Y tírate detrás del mapa Bueno, voy a dejar de comer pistachos ya, tío Venga Qué menuda engancha, eran los pistachos de Dios, tío Esto es una mochita Cucil francotirador y escopeta, ¿no? Está en la escopeta, que ya la tengo Ya se está pegando uno de los míos La Windman Esta Sí señor, mira Y no sé si llevarme... La Lombo no O sí, venga, la Lombo Cascito Está en la escopeta Voy a ver si puedo ir por detrás Vaya pedazo de hostia Ahí tiene otra ¡Vaya! 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 ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un saludo! ¡Máquina! ¡Donde tú puedas! La voy a equipar La voy a acoplar Y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡No vayas! ¡Vámonos! 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 No sé cómo estamos vivos, tío Si está jugando el tío hace puta bolas aquí No, 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 and I'm gone, don't go away. Flatline No, no, no That's good ¡Ey! ¡Behind me! ¡Ey! ¡Another! ¡Ey! ¡Há! ¡Gebe! ¡Gol! ¡Ey! ¡Wa! ¡Ha! ¡Va! ¡Va! ¡Gol! ¡Va! 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 Gracias por eso ¡Vamos a este lado! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Suscríbete! ¡Los ojos están abiertos! ¡Me enviamos en mi asunto! Todos Es buena esta arma, ¿eh? ¡Venga! ¡No quiero lotear! ¡Porque! ¡Los ojos están abiertos! ¡Todos juntos! ¡All together! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Only one thing alive! ¡Hey, hey, hey! ¡With me, with me! ¡Frag out! ¡Don't go, please! ¡Don't go, don't go! ¡Alón! ¡Frag out! ¡We're all inside the ring! ¡Good! ¡Arkstar out! ¡Alón! ¡Gracias! ¡Alecate! 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 ¡Necesita recharchar! Bien tío, si señor Por fin un adiós